Te voy a contar un canto de versos de amor y llanto Corazón de fuego en ríos de gente, canto, suspiro y sol Te voy a contar... Llegamos a Panamá Bueno, aquí vamos con Chris de ITA Global recorriendo la ciudad de Panamá Aquí andamos caminando en la marina Una riquicia Hola amigas y amigos de Te Cuento Un Canto Como siempre es para mí una gran alegría poder compartir con ustedes la historia de otra canción Vamos a aprovechar una gira que estoy haciendo con Juan Solorza Tenemos que viajar Managua, Panamá, Panamá-San Francisco, San Francisco-Panamá, Panamá-Managua Y en este trayecto que nos toca de aeropuertos y de movimiento y de estrés Vamos a conversar sobre la historia de una de sus canciones Juguemos a las escondidas Que hizo hace dos o tres años atrás Y que es una historia interesante porque trata sobre la tecnología, las redes sociales Lo beneficioso que es para los artistas y para las personas en general El uso de las redes sociales Pero también hay mucho peligro, hay muchos riesgos en ella Y de eso se trata esta canción y el mensaje que Juan Solorza no quiere brindarnos Así que vamos a estar conversando con él Aparte de un poco de su historia, de sus inicios De todos los esfuerzos que un artista como él hace O ha venido haciendo desde que empezó su carrera Así que acompáñenme en Te Cuento un Canto Chao Juan, quiero que nos contes un poco de... brevemente de tus inicios en la música Porque somos de una generación, creo yo, que somos de la misma Sí, vos sos como cinco años mayor que yo Que nacimos artísticamente en una época donde era imposible planificar un disco O sea que los jóvenes de ese entonces pudiéramos optar a hacer un disco Era algo como muy... era como un sueño muy lejano Igualmente también era casi imposible hacer un video profesional Por los costos, porque la tecnología no estaba como la tenemos hoy Mucho menos el tema de las redes sociales y la promoción En aquellos entonces el que grababa un disco Era porque estaba firmado como una compañía Era parte de la industria Entonces quiero que nos contes un poco Porque eso es importante para las nuevas generaciones De cómo surgieron muchos artistas en esa época ¿En qué pensabas vos? ¿Cuál era tu motivación para hacer música? Si era prácticamente imposible hacer un disco, digamos Totalmente Yo soy de 1993 en la iglesia El Redentor Un amigo escuchó que yo cantaba, me llevó el coro y empezamos a cantar Y en ese tiempo empecé a hacer canciones Pero yo ni siquiera pensaba en hacer un disco Para mí era inconcebible Primero no tenía los recursos económicos Porque vengo de una familia que es de escasos recursos Y de alguna forma solo queda el sueño De querer grabar Cuando uno veía en la televisión a esos artistas de la época Y poco a poco fui empezando a escribir Fui haciendo canciones Yo realmente no tenía una visión clara De qué es lo que quería hacer como carrera artística Yo lo que realmente quería hacer era música Y entre más aprendiera de mis contemporáneos Y la gente que supiera más Para mí era, como dicen ahora, carne de vaca Entonces, luego pues Y ahí, poco a poco Además no había esa La tecnología pues que hay Las interfaces de audio Que todo ahora se simplifica Ahora hay un estudio de grabación en cada esquina Pues en Nicaragua, Managua, los barrios En Centroamérica ¿Cuándo? Nosotros No hombre, además Después me fui dando cuenta Que no solo era hacer canciones Sino empezar a leer Empezar a nutrirse En ese entonces no estaba en el internet Pues en su apogeo como lo está hoy ¿Cómo era tu O cuál era tu sueño Como artista, intérprete Y después como compositor De... Se te pasaba por la mente Promocionarte ¿Cómo te promocionaba ¿Cómo promocionaba Lo que hacías en esos entonces? Cuando no existía Toda la facilidad que hay ahora Pues existía el periódico Lo que pasa es que como empezábamos En ese entonces Los periódicos Si no tenías una pata Entre comillas Alguien conocido No te daban cabida Entonces lo que hacíamos nosotros Igual, papeletas pues Íbamos a imprimir a la Xerox O en ese entonces había unas impresoras O en la misma casa pues Agarrabas la hoja Hacía Me acuerdo Unas 486 que teníamos en la casa Una impresora Me ayudaban amigos En ese tiempo Empezamos con la agrupación Humano Promocionarse En los canales Era una cosa inconcebible Pues porque los canales Te decían que vos eras Un novato Y que pues Entonces lo que hacíamos Era regar papeletas Pues entre el barrio Tal vez íbamos a la Ruta Maya Yo me acuerdo Muy bien Cuando hicimos el primer concierto En la Ruta Maya Que es un lugar que ahora está extinto Que era un lugar Para mí llegar a la Ruta Maya Era como llegar al Teatro En Azul de Rondarillo Y ahí nos tocó regar papeletas En la gente del barrio En la universidad En el colegio Ese tiempo estaba en quinto año Imagínate Entonces teníamos esa necesidad De que la gente conociera De nosotros Como humanos Y particularmente De mi trabajo como Pero y eso te pasaba Por la cabeza Grabar algo Fíjate que sí Bueno es que haber escuchado A Camilo Zapata Haber escuchado a Carlos Yo sé Pero que Que alternativas Tenías vos Hace 25 años 20 años Para grabar un tema Muy poca Muy poca A ver había Además Yo era Yo no era tan amigo De la gente que grababa Pues Entonces eso ameritaba Que yo Tuviera que pagar A los estudios de grabación Creo que estaba Macoya en el 90 Que estaba con el éxito De bailarlo contigo Pues Imagínate Y este Estaba el estudio También de Romancerpa Si no me equivoco Radio Nicaragua También tenía un estudio Que estaba Tarzán ahí Y creo que eso Era los únicos estudios Que yo conocía Pues Pero para Ah Radio Corporación Me acuerdo Don Hugo Ruiz De Radio Corporación Que nos dio La primera oportunidad Ya teníamos algunos Años pues De andar Y entonces En Radio Corporación Se grababa como antes Pues llegaba Con sus tres guitarras La gente grabando en vivo Eso fue la primera grabación Que tuvimos Pero ya habíamos pasado Algunos años pues Soñando pues Escribiendo Y como grababan en ese momento Todo Todo junto Todo en vivo Todo en vivo Un micrófono en cada guitarra Y en que En que formato te entregaban En cinta Lo que vos hacía En cinta En cinta Es que La verdad es que yo Yo no me baño Cuando yo llevo a la iglesia Entonces No me hizo caso Y le hice la canción Y solo Se unió en algunos radios En Radio Corporación Entonces Esa fue Era como una ilusión Ya sabes De chavalo Y tú Oíme Tus primeros programas De televisión Después de eso ¿En qué año fueron? Ya después de eso Fíjate No, pero a ver Déjame recordar Ya en los noventas Ah, noventa Domingos espectaculares Y como Como se presentaba Un artista Como vos En un programa de Televisión En vivo Sí, claro Guitarra y voz No, era una pista Que había bajado Claro Era Que había bajado Que había conseguido Se puso muy de moda Cantar con pista Claro Y el que cantaba con pista Era como visto Como que ya estaba A un nivel superior Pero fíjate que Vos bajabas la cuestión ¿Verdad? Y entonces Alguien no me acuerdo Que fue lo que hizo Le bajó la frecuencia Para que la voz No se escuchara Pero de todos modos No había separación No era una pista De verdad pues Sí Le quitabas la voz Pues supuestamente Pero le eliminabas Un montón de cosas Aparte de los instrumentos Que están dentro De esa frecuencia De la voz Y entonces ¿Qué pasó? Ya cuando pasé La eliminación Creo que era La nueva compañía En la que acompañaba Domingos Espectaculares Sí Y ellos sacaron la canción Entonces Yo canté Con la nueva compañía Pero era un cipote Luis Pactor Y creo que Gané un tercer lugar En Domingos Espectacular Una cosa así pues Me acuerdo Me acuerdo muy bien De eso Estaba chavala La puchica Inconcebible Y el tema De la promoción En radio ¿Cómo hacían? Íbamos a Radio Corporación Radio Corporación Y llevabas tu material En caseta Es que como grabamos ahí Ah bueno Ellas tenían un Sí Un máster Entonces Ya ellos se encargaban Pues Hugo Ruiz A las 5 de la mañana Me levantaba A las 5 de la mañana Al programa 4 y media Al programa de Hugo Ruiz Y lo escuchaba En esos entonces AM En AM En esos entonces Aparte de los programas Que uno iba Que lógicamente Si ibas a una entrevista Te ponían un tema ¿No? Pero ¿Alguna vez Escuchaste tu canción O tus canciones En radio Fuera de De las entrevistas O sea En una programación Habitual De la radio Una vez Andábamos En el mercado oriental Y escuché La canción Ahí sonar Lo hicimos con lira Yo tocaba la lira En ese entonces Y oí la canción Y me emocionó Fíjate Realmente fue muy Muy emocionante Para mí Pero no lo veía Es decir Pues Como que El chavalo Que está escuchando Su canción en la radio Y dice Oye que bonito Me ilusionó pues Me emocionó Estamos hablando entonces De una época En que la mayor promoción Era lograr ir A los programas de radio Si Lograr ir A dos Tres programas De televisión Que existían Si Canal 6 Básicamente Canal 6 Creo que en el canal 2 También Estaba empezando nuevamente El canal 2 Si no me equivoco El canal de Manuel Espinosa También Si Por ahí andaba la cosa ¿Verdad? Y estamos hablando De ir al periódico Si Anunciar un concierto Alguna Y eso que si te daban Tiempo Si te daban el lugar Hacer propaganda En Papeletas En papeletas En los semáforos Si Estamos Estábamos muy lejos De El Youtube El Facebook El Twitter El Instagram El Snapchat Todo eso Que está ahora Eso era totalmente Nada Bueno y Es que no era imaginable No Porque apenas comenzaban Haber ciertas Ya empezaban En los 90 Pasábamos las canciones En World Perfect ¿De verdad? Si claro Las letras Pero Mucha De esta tecnología En esos entonces Era Era un sueño Si no Yo era de los que escribía Las canciones a mano Las canciones que me aprendí Cuando ya empecé a tocar guitarra A mano Claro ¿En qué época Tuviste en tus manos Un CD Un disco compacto Aunque sea con una canción tuya Pero que vos Tuvieras Un material tuyo En CD Ya eso fue Como en el Quizás en el 98 99 Por ahí Cuando me encontré Con Hugo Castilla Y Hugo Castilla Tenía una Una consola digital Estoy hablando De que habían pasado Tal vez Es que si ya tenía Consola digital Sí Había pasado Análogo digital Era una Roland Y Hugo Castilla Me acuerdo Que grabamos Ya llegó Navidad Te estoy hablando Brother Pasó un montón De años Y Ese fue el primer sencillo La primera vez Que yo tuve Y fue al periódico Hablar con Con Frank Cortés ¿En Nuevo Diario? Sí, hombre Llegué a hablar Con Frank Cortés Y le dije Aquí está mi disco Pues Hola amigas y amigos ¿Cómo están? Nosotros estamos en Panamá Conociendo esta hermosa ciudad De la mano de nuestros amigos De Ita Global Estamos en el casco Viejo De la ciudad de Panamá Juan, platicamos Toda esta primera parte Sobre Cómo es que los artistas Realmente Inician ¿No? En un medio En un país Donde hay muchas dificultades Donde realmente La tecnología Nos viene Muchos años después Sí No estamos actualizados En todo sentido No, somos análogos En un mundo digital Entonces En esta parte Quisiera que conversáramos Un poquito sobre Cómo las redes sociales En general Ayudan A un artista Como vos Para No tener que estar Haciendo papeletas Como las hacía Cuando En aquellos inicios El tema Del sueño De los discos Que ya no Se vuelve un poco más Accesible Hacer una grabación O un disco De corta duración O de larga duración Etcétera Y algunos videos Que ya podemos hacer De este tipo De programas Por ejemplo No necesitamos Tener Un montón de Equipos Y tecnología Entonces ¿Cómo ha influido Ese tema En tu carrera? Bueno El tema De las redes sociales A mí me llegó Hace algunos años Y yo era reacio Porque lo primero Que me hablaron Era de Facebook Y que el Facebook Era la oportunidad De proyectarse A nivel mundial Y toda la cosa Conectarse Yo realmente No estaba tan seguro Y tampoco creí en él Hasta que un día Me metí Y hice mi cuenta Hice dos cuentas De hecho Y porque no sabía Ni cómo usarlo Y luego vino El tema De buscar los amigos Y toda la cosa Pero con respecto A la música No había en ese momento Del Facebook Cómo subir tu canción Yo creo que no estaba Yo creo que Simultáneamente Salió en YouTube Y tampoco sabía usarlo Entonces a mí Como que me costó Un poco Pues meterme A la jugada De las redes sociales Y todavía yo seguí En la idea Del CD Pues Del cassette Del hecho De la papeleta Entonces ya después Que empecé A escudriñar En el centro MAC Me acuerdo Para empezar A escudriñar Un poco el Photoshop Para yo poder Hacer mis afiches Y poderlo Publicar En las redes sociales Y yo creo Que me abrió Una ventana Impresionante Para la música Hoy en día Tenés Todas las Cuentas Todas las cuentas Todas Estoy en todos lados Instagram Cada cuenta Después me metí A estudiar Simultáneamente Me metí a estudiar Marketing Y ahí Poco tiempo después Y empecé a entender Pues el uso De las redes sociales Que son para cosas Diferentes O sea que no hay Pretexto Para decir Que Que no hay Forma de promover Lo que uno hace Sino que lo puede hacer En las distintas plataformas Exactamente Esto Esto es el tema De Todo lo que hemos hablado También tiene mucho que ver Porque yo quería Tocar brevemente El nacimiento De una canción Porque este programa Es de historias De canciones Pero tiene que ver esto Con todo lo que hemos hablado Sí Y una canción Que vos hiciste Que se llama Juguemos a la escondida Tiene mucho que ver Con las redes sociales Sí ¿Verdad? Y no necesariamente Solo La red social Del artista Sí Sino El beneficio Y Y también El mal uso Que a veces se le da A esto Sí Eso es muy peligroso ¿Cómo nace Juguemos a la escondida? ¿En qué año En primer lugar? Hace como cinco años Tal vez Nosotros estábamos En una gira en León ¿Te acordás? Y ese rato Fuimos a la olla quemada Tocamos Y la canción Tenía como Tal vez Como dos meses Tenía la canción ¿Qué pasó? Realmente Yo me di cuenta Después De que empecé A usar Facebook Y empecé a meterme De que realmente Era un peligro Porque ya había vivido Algunas experiencias De perfiles falsos Y ya había visto Algunos documentales Catfish Creo que se llamaba De alguien que se hacía Pasar por otra persona Ya había visto Y hacía subbandidencia Y hacía subbandidencia Que todavía sigue haciéndolo Hay mucha gente Que vive de eso Básicamente Entonces Y también Veía la postergación Del arraigo De la infancia Con respecto A los juegos Pues Nosotros jugamos Trompo Chibola Y arriba Y la cebollita Y todos esos juegos Que de alguna De alguna forma No hicieron Pero ya los chavalos Los milenials La gente De la nueva generación Ya no jugaba Entonces para mí Se volvió Como pánico Para donde jodido vamos Si no hay Juego de infancia Si no hay Estamos frente A una generación Que un día Viene la obesidad De un montón De problemas De ahí nació Si queremos Tomar el texto De la canción Algún verso O alguna estrofa Que es el Mensaje principal Que vos querés dar Con este tema Bueno La canción La rena historia De alguien Que se levanta Por la mañana Y abre la puerta Al mundo A la vida Cibernética Y en eso Puedes hacer Lo que querrás Soy lo que quiero ser En la vida Cibernética Y hago lo que me Plazca con la genética Me pinto la cara De rojo Si quiero Y nadie ve Me rapo en la mañana Y en la noche Puedo ser mujer En el mundo Cibernético Es la gran posibilidad De ser quien Quieres ser Entre comillas Entonces De ahí nace la canción Fíjate Y el hecho De tener Esa posibilidad Para los jóvenes Que hoy Hacen música Una enorme oportunidad Que tienen de publicar También se hace Más largo El hecho De que Puedas publicar Tu música Con facilidad Pero el hecho De tener un disco Y una carrera Prometedora Como lo que Nos pinta Hollywood O esas grandes Empresas Es cada vez Más difícil Y eso Para la futura Generación Debe ser Una alarma Pues Porque Honestamente Tenemos ahora La facilidad De poder grabar Un disco Como no la teníamos Antes Pero Porque podemos Comprar Y podemos tener Un estudio casero Y podemos promoverlo En las redes sociales Pero realmente Hasta que punto Vos tenés que pensar Que tu disco Vaya a llegar A las grandes disqueras Pues Ya Y después de que salió El Spotify Que ahora tenemos La oportunidad De publicar Todas nuestras canciones Incluyendo Las canciones Que están formalmente Entre comillas Grabadas Hasta que punto Pues las empresas disqueras Empezaron a quebrar Los estudios caseros O sea En la nueva generación Creerá Que con el hecho De tener las redes sociales En sus manos Y tener el mundo digital En sus manos Es más fácil Es más difícil Ahora Claro Oye ¿Cuándo grabaste Esta canción? Jugamos a las escondidas La grabé con Javier Ramírez Que es un productor Hace un par de años Unos tres años Yo le mandé una serie De canciones Y él me dijo Que quería Grabar la canción Y la grabamos En un formato De reggae pop Yo quería experimentar Realmente Y eso también Para las futuras generaciones A veces A veces uno pierde La oportunidad De aprender de otros ¿Esta canción Tiene video? Ese video Lo he venido postergando Porque siempre Siempre quiero Por el asunto Del apoyo Siempre he querido yo Que salga De acuerdo a los tiempos ¿No? Que salga Con animaciones Y esas cosas Siempre he tenido la idea Desde siempre Desde que salió la canción Hace años Siempre he querido No he podido todavía Entonces creo que Quizás en estos años Pueda hacerlo Porque tengo ya Algunos amigos Que me han dicho Que quieren hacerla Este tema Siempre se llamó Juguemos a la escondida Siempre se llamó Siempre Cuando la hiciste La hiciste en un En un género particular La canción Sonica, bailada No, fíjate que la canción Nació a como está Así En qué género Reggae Y Y la letra No cambió nunca O sea Es parte de tu repertorio También Sí Siempre la canto Porque siempre Siento que esa canción Que esa fue Mi entrada Al mundo digital Musicalmente hablando ¿Me explico? Fue la canción Que a mí me abrió La puerta Para hacer una canción Actual Y hay jóvenes Que me dicen Hombre O sea Siento que me siento Identificado Con la canción Hoy te levantaste Te pusiste un buen nombre Una buena carrera Astronauta Rockero Que andas en bicicleta Soy lo que quiero ser La vida cibernética Y hago lo que me plazca Con la genética Me pinto la cara de rojo Si quiero y nadie ve Me rapo en la mañana Y en la noche Soy mujer Soy lo que quiero ser La vida cibernética Y hago lo que me plazca Con la genética Me pinto la cara de rojo Si quiero y nadie ve Me rapo en la mañana Y en la noche Y en la noche Soy, soy Te cuento que te tengo Entre mis amistades Son de mis favoritos Por tus lindos camaraces Te observo cada día Nos conectamos diario Y hasta tu familia Ya me la has presentado Mañana en la mañana Mejor dicho En unas horas Te mandaré Una nueva petición De amistad Tendré que pensar ¿Quién sería ahora? Ay, qué bonito Que es tuitear Soy lo que quiero ser En la vida cibernética Y hago lo que me plazca Con la genética Me pinto la cara de rojo Si quiero y nadie ve Me rapo en la mañana Y en la noche Soy mujer Soy lo que quiero ser En la vida cibernética Y hago lo que me plazca Con la genética Me pinto la cara de rojo Si quiero y nadie ve Me rapo en la mañana Y en la noche Y en la noche Soy, soy Ay, qué bonito Que es jugar Juguemos a las escondidas Mata-tiru-tiru-la ¿Y qué nombre le pondremos? Mata-tiru-tiru-la ¿Qué piensa usted? Mata-tiru-tiru-la Ese nombre no me gusta Mata-tiru-tiru-la Eh, 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 eh Mata-tiru-tiru-la Mata-tiru-la Mata-tiru-la Mata-tiru-la